Hola, soy Jorge D'Amso, el profesor de Arreglos Corales de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República. En el curso de Arreglos Corales centramos el contenido justamente en la generación de materiales para el canto grupo, para el canto coral. En las actuales circunstancias no podemos hacer nada relacionado con lo grupal o con lo coral, pero sí podemos dedicarnos un poco a otra parte de los contenidos del curso que tiene que ver con el análisis de canciones, siempre como un trabajo previo a la realización de una versión. Entonces, yo quería concentrarme un poquito en este video, en algunas músicas en las que se genera algún tipo de ambigüedad respecto de dónde está el pulso, dónde está el uno de esa música, o por lo menos admite momentáneamente a veces la percepción de distintas posibilidades en términos de compasso, en términos de pulso. Un ejemplo es la Chacarera Doble, La Música y la Palabra, es una música del Nero Irre, de Carlos Aguirre, músico argentino. Este video, esta canción, ustedes la pueden encontrar en las redes, en YouTube, en Spotify, en versiones de Aguirre, pero particularmente en la versión de Akaseka Trio es donde más se percibe este aspecto, esta cuestión ambigua. No dura mucho, es un misterio que se dilucida rápido una vez que entra la línea melódica, pero en la introducción una escucha una cosa así. En la primera escucha puede pensar que el ritmo está acá. Hasta que entra la música, la línea melódica, en realidad, y uno se da cuenta que eso está corrido una corchea, y en realidad el tiempo es tira-pi-pam, pam-pam, tira-pam, tira-pam, tira-pam. Ahí está el uno. Y se acomoda un poquito la percepción de ese pulso. Así que ahora voy a tratar de hacer la introducción y los primeros versitos de la música de esta canción, a ver si eso queda un poquito más claro. La palabra de la ventana Ahí ya un poquito, una vez que entra la línea melódica, queda bien claro cómo va el compás, y se produce esa diferencia respecto de la parte de introducción. Ahí otra música que en realidad mantiene esta amigüedad a lo largo de toda su duración, que es la Children's Song número uno de JIC Corea. La Children's Song es una colección de músicas para piano de JIC Corea, que a mí me resulta bastante interesante, un poco porque es bastante contrastante con otro tipo de trabajos de Corea, que son contemporáneos a estos, toda la época del Jazz Rock, del Return to Forever, que es bastante más impresionante y con muchos recursos de instrumentación y armónicos y todo lo demás. Y todas estas músicas de las canciones infantiles son bastante más austeras, bastante más juguetonas además, y en ese sentido me resultan muy atractivas. También es una música de JIC Corea que dialoga un poco desde el Jazz con la música académica, con Bartók, con Debussy, con Satie, un poquito con el minimalismo también. Hay algo de todo eso nadando ahí. Y en la primera de estas músicas hay también una especie de ambigüedad respecto de dónde está el Uno. De algún modo eso está resuelto por la partitura, que les muestro un poquito acá, no sé si se llega a ver cómo está armado ese primer compás. Es un compás de 6x8, pero cuando uno la escucha es una música que se la ve escrita estética y apoya en la primera corchea, pero cuando uno la escucha tiene la sensación de que apoya en la segunda. Corea hace un poquito trampa además, porque cuando toca esa música también acentúa desde el toque un poco en la segunda corchea. Y además la parte que uno podría asociar a lo que eventualmente podemos llamar línea melódica, esto es bastante relativo como van a ver, pero digamos la zona aguda, digo que es relativo porque está compuesto por notas bastante largas. Es difícil que eso tenga como una configuración de melodía. También esas notas tienen ubicaciones en distintos lugares del compás, a veces en la primera corchea, a veces en la segunda, con lo cual de algún modo alimenta también la sensación de ambigüedad de cuál de esas notas está realmente apoyada en el principio del compás y cuál está movida una corchea hacia adelante o hacia atrás según cuál sea la configuración rítmica que uno pueda de algún modo imaginar en este caso. Y esa es una sensación que se mantiene continuo durante toda la pieza. Así que voy a tocar un poquito de la Children's Song número 1 de Chic Corea. Primero, un poquito a modo de ejemplo, voy a tocar solo los dos primeros compases que tendrían lo que uno puede llamar acompañamiento en esta música. Ahí uno puede apoyarlo de esta manera. Haciéndolo anacruzico y apoyando la segunda corchea. En la partitura, en realidad, esto es estético y apoya en la primera nota, la nota grave. Esas son un poco las dos posibilidades que están siempre como basculando ahí, en algún momento uno puede tender a apoyar en una y en otro momento puede tender a apoyar en otra. También según donde caigan las notas de esta supuesta melodía. Así que vamos a hacer un poquito de la Children's Song número 1. No. 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 Gracias por ver el video. Bueno, es una música más extensa, pero más o menos ahí tenemos una idea de este jueguito rítmico que propone Correa. Y la tercera música que elegí un poco para trabajar este contenido es una canción de Eduardo Mateo que se llama El Tunguele. Bien, estoy utilizando el cancionero de El Tunguele, este es el librito que se llama acá, con las canciones de Eduardo Mateo, transcriptas por Guillermo Lamolle, Nay Peraza y Guillermo Hernán Carpinto, además de todo un trabajo de investigación que trasciende la transcripción. Justamente en esta música, dice acá en el comentario que hay en el libro, el uno del compás es discutible. Otra posibilidad es con la barra de compás corrida, una corchea hacia la izquierda sin anacruza. Efectivamente es un compás de 12 octavos, 12 por 8, que acá está planteado con una anacruza de una corchea. El acompañamiento sería algo así. Esta es la canción que figura aquí en el cancionero, pero como bien decía ahí, también uno lo puede pensar tético y no anacruz y con toda esa primera corchea. Sería en el primer tiempo del compás. Pensando el acompañamiento y la línea melodica como un todo, con lo cual si una cosa se mueve rítmicamente la otra también, bueno, vamos a ver distintas posibilidades entonces de percibir esta música o la configuración rítmica de esta música. En el caso de la opción que está transcrita aquí en el cancionero y que es a la cruz y que es una corchea, esto quedaría así. El tungére, tungére co-co, co-co, ¿por qué? Poquito a poco, uno lo baila tungére co-co, Pantito a poco se vuelve loco, el tungére, nena. Ahí empieza a repetir esa especie de partia. La otra posibilidad es que esta música sea estética y entre en la primera conchera de compás. En ese caso quedaría algo así. Un, dos, tres, y... Bueno, cambia un poco o bastante la melodía. Hay otra posibilidad que en algunas versiones yo encontré, y a mí es la que me convence menos, que es manteniendo esta agrupación rítmica interna, pero en lugar de correrse una corchea a esa izquierda se corre dos a la derecha y aumenta la gran cruza, que pasa de ser de una corchea a ser de tres. Entonces, lo que sucede es que en lugar de apoyar en el Tunglele Tunglele Coco, en el Tunglele Coco, en el Tunglele Tunglele Coco, y el uno ahí. A mí es la solución que me convence menos, también porque el Tunglele 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 a mí es la solución que me convence menos, también porque el ritmo armónico, los cambios armónicos, se producen no al principio de la compás, sino en el último tiempo, esto sería El Tunguele, el Tunguele Coco, Coco porque, poquito a poco, quien no lo baila el Tunguele Coco, poquito a poco se vuelve loco, el Tunguele. Así que, apoyo también la mirada de esta transcripción que hicieron Guilherme, Lamoye y Nayperasa. Pero bueno, es cierto que es una canción que admite distintas miradas y de hecho hay versiones de grabaciones con más de una solución. Un poquito, un juego que deja abierto Mateo también por el lado de un acompañamiento lo suficientemente también en vivo como para que uno pueda imaginar distintas soluciones. Bueno, espero que esto les haya resultado interesante, que compartan y disfruten los contenidos de EUM en casa que estamos tratando de aportar docentes, estudiantes egresados para contribuir con este momento particular en el que tenemos que tratar de quedarnos en casa. Saludos.